bienvenidos mis amigos mis amigas y muy buenos días bienvenidos a este tema corto pero yo creo que muy efectivo nos va a hacer mucho bien a todos resistir el medio para vivir dice en santiago 4 7 resistir al diablo y hubiera de vosotros ahora el diablo no es un monstruito con con cachos con cuernos y con cola y con un trinchante sino que el adversario verdad representa al adversario el diablo es lo adversario lo adversario entonces dice en santiago 4 7 que hemos de resistirlo para que huya de nosotros eso es un proceso eso puede durar años al final tendrás desahogo tendrás espacio pero eso es un proceso que te va a tocar vivir dice también en isaías 59 19 que luego se refrenda con apocalipsis 12 la batalla de la mujer y el dragón en isaías 59 19 dice que vendrá el enemigo como un río contra el pueblo de lo jim vendrá el enemigo como un río por eso luego en apocalipsis 12 el dragón arroja verdad agua como un río para asediar a la mujer pues esta es la misma escena en isaías 59 19 vendrá el enemigo como un río como un río de que como un río de smithes o de smiths verdad se acuerdan de matrix ese smith que salía por todos por todos lados son guardianes del sistema de qué sistema de este sistema actual que es un sistema muerte se puede resumir en un sistema muerte el bien con mal lleva a la muerte de la ciencia del bien y del mal el bien con mal lleva a muerte ahora en esta forma de resistencia que aquí va el mensaje hemos primero de delimitar segundo definir y tercero disfrutar delimitar es cuando tú pones límites de esto es bueno y esto es malo te lo te los pones a ti mismo mira esto es bueno tócalo esto no es bueno no lo toques y también lo pones a escala de de pues de tu mundo del mundo que te rodea verdad sabes discernir esto es bueno y esto es malo esto me lo quieren hacer tragar pero es malo esto no quieren que ni lo pruebe quieren que ni lo pruebe pero es bueno eso es delimitar eso viene antes de definir en la definición ya has delimitado has separado lo que es bueno y lo que es malo ahora defines porque esto es bueno características evoluciones significados verdad y ya pormenorizadamente lo desarrollas lo desglosas todas las definiciones eso enriquece tu vida a tal punto que ya lo siguiente que te toca es disfrutar pero eso es un proceso de resistencia es decir siempre mientras el mundo sea el mundo tendrás que delimitar definir y disfrutar eso forma parte de lo que es resistir al diablo resistir a lo adversario los sistemas opresores tenían una finalidad cuál finalidad descalificarte descalificarte a ti como individuo haciéndote delinquir entonces tenías un sistema opresor en el que la noticia era quien no delinquía por eso te forzaba el grupo a que a delinquir pero hemos vencido más que vencedores hemos vencido porque nos hemos abstenido de toda forma de toda forma de violencia cuando era fácil descalabrar a alguien verdad por la opresión por tamaña opresión que te querían forzar a delinquir porque podías acabar podía acabar la cosa en un estallido de violencia ahí ya no hubiera resistido al diablo pero toda rabá a nuestro haba que nos ha provisto de esa capacidad de esa resistencia que con la resistencia es como el ojín calcula entre comillas no cuánto te cabe de él para proveer de su ruaje en ti verdad no se da por medida pero lo ensayas mediante el resistir el resistir verdad entonces nos hemos abstenido de toda forma de violencia esto cualquiera no lo ha hecho porque no lo ha hecho porque un sistema opresor que vive de la violencia te fuerza a que violentes ser violentados y hacer violencia pero nos hemos abstenido de toda forma de violencia toda rabá a su nombre toda rabá al machia más bien hemos sido cumplidores hemos sido cumplidores del sistema legal del mundo es insólito cuando el sistema infraestructurado nos quería llevar a delinquir ahora al ser cumplidores nos coloca el haber sido cumplidores en medio de toda esa desolación y opresión nos coloca como que como jueces en el 2012 empezaron a circular libros en torno a las profecías mayas y todo eso que realmente pues no se vieron en ese año específico pero sí en la desenvoltura verdad de los años posteriores y desde 2012 a este 2024 como esos escritores profetizaron si se sirvió de baal de baal perdón de baal no baal tiene que ser destruido de baal pues estos profetizaron que aparecerían ahora ellos no sabían por dónde iba a tirar la cosa porque se podía afirmar lo que es la opresión o se podía afirmar lo que es la libertad dependía de que de si resistíamos al diablo o no entonces ellos profetizaron la aparición de diosecitos decían ellos de diosecitos que formaran una masa crítica y esa masa crítica ejerciera de fuerza de cambio total del sistema entonces resulta que esos diosecitos aparecimos no en la forma que ellos se creían pero hemos aparecido porque somos jueces porque somos somos jueces nuestros atributos de jueces son los siguientes imparcialidad no tomamos partidos ni político ni ideológico ni religioso ni burocrático ni nada somos imparciales si hay alguien imparcial somos nosotros y además creemos y vivimos una justicia a su máximo exponente y además otro atributo que tenemos como jueces es nuestra honradez testimoniada porque en todo este sistema gran hermano vigilado hemos dado testimonio de honradez de imparcialidad de sentido de la justicia en su máximo esplendor y de lo que es en definitiva resistir resistencia resistir el medio para vivir ese es y luego encima es que hemos aprendido el lenguaje el lenguaje que debíamos aprender con el cual querían descalificarnos porque mientras ellas ellos y ellas hablaban en palabras muy técnicas porque estaban bien complacidos instalados en el sistema como sociópatas que son que querían salir ganando de un sistema de muerte entonces hablaban técnicamente dándole vueltas charlatanería garrulería en definitiva pero que debíamos aprender ese lenguaje ilustrado y lo aprendimos impresionante impresionante verdad como hemos resistido al diablo y ahora lo mejor porque somos jueces porque vamos a ser los jueces de todo aún sin emitir palabras simplemente por estar aquí ya por estar en este mundo lo mejor es lo siguiente que todos entenderán si no lo entienden ahora lo entenderán más tarde que la verdadera forma de tolerancia un término que ha acuñado para sí este sistema precisamente opresor pero resulta que no saben nada de tolerancia ¿por qué? porque ellos no han resistido nada o sea no han tenido que sufrir que les hagan la contra ellos estos opresores han sido lo contrario lo adversario lo satán a nosotros como pueblo por eso nos han ensayado nos han ensayado ¿para qué? para resistir y como hemos resistido sabemos de tolerancia y resistiendo es que hemos recabado toda la información de lo adversario porque hemos sido capaces de resistir resistir el medio para vivir salón salón muy buenos días les invitamos cordialmente al caudal de Pedro Amador comenzamos la invitación con Apocalipsis 14 que dice luego vi al cordero de pie sobre el monte de Chión y con él había 144.000 que tenían el nombre del cordero y el de su padre escrito en la frente casi 2.400 videos de enseñanza y más de 66 listas de reproducción para el servicio de todos ustedes aquí encontrarán una información holística para resistir al diablo sociedad anónima y a más de eso elevar la vida a Elohim en todos los sentidos encontrarán en este caudal literatura antisistema objetiva aportaciones lingüísticas guerra espiritual para estadistas traducciones bíblicas desde los interlineales filosofía integrada en la presentación teológica consejería intercultural conocimiento iconoclasta multidisciplinar antropología redefinida psique interna individual y colectiva la problemática de la segregación y el gueto causas bíblicas de la desintegración social y mucho más este caudal no es apto para arrodillados y miradas bajas no es apto para desaprensivos que no valoran el conocimiento no es apto para amantes públicos o secretos de las mentiras de las mentiras cotidianas no apto tampoco para el que aborrece la capacidad de síntesis no apto para el obsceno puritano ni apto tampoco para el pornográfico familia eclesiástico acabamos con apocalipsis 22 1 que dice así dice luego el ángel me mostró un río como el agua de la vida caudal era transparente como el cristal y fluía delante del trono del ojín y del cordero un río